Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de que la clave para tener éxito es hacer de tu vocación tus vacaciones. La frase no es mía, es del escritor y humorista estadounidense Mark Twain, pero yo la suscribo al 100%, desde luego. En el post también os hablo de que tengo la suerte de hacer vacaciones todos los días y es que las vacaciones para mí son más parte de un estado mental, de mente en blanco, de desconexión, que no algo más relacionado con una huida o con un viaje o con una desaparición temporal. Yo pienso que alguien que se va un mes de vacaciones de viaje está muy bien, es magnífico y efectivamente es una gran desconexión, pero eso te da energía para dos meses, quizá tres, pero no para el resto del año. En cambio, si fueras capaz de hacer vacaciones todos los días, como hago yo, entre las seis y las ocho de la mañana, que desconecto mi mente, me pongo a pasear, a caminar, a meditar, etcétera, yo creo que esas vacaciones son las que efectivamente te permiten por lo menos gestionar el resto del día con un flujo de energía muy, muy interesante. Bueno, de esto y más os hablo en el post y ahora os dejo con esta magnífica vista desde el castillo de Bagur, de toda la bahía de Pals y de Bagur, justo en el preciso instante, ya me conocéis, en que está saliendo el sol. Nos vemos la semana que viene.